Crack se puede conseguir este pelo en el nuevo evento de Achille Lauro, y para conseguirlo lo primero que deben hacer es entrar al juego que les dejaré en la descripción. Una vez dentro del juego lo que harán será encontrar 10 retratos que están dispersos en diferentes zonas, no puedo mostrarle las ubicaciones de todos ya que la mayoría se encuentran en los conciertos que aparecen cada 4 horas, en toda esta zona donde aparecemos hay 3 retratos y los restantes se encuentran dentro de los distintos conciertos que son en total 3. Los retratos lucen así, esto se los digo para que los agarren si los ven ya que no puedo mostrar las ubicaciones debido a la cantidad de horas que se tiene que esperar para que comience cada concierto. Y bueno chao chao cracks.